Híjole, va a estar a todo Darmi y Mario. Tenemos la programación especial que siempre hacemos. Estamos trabajando una alianza con Radio Grupo, como el año pasado, para transmitir el programa de lavando ajeno de feria. Y de ahí nos seguimos con programación en vivo en el stand que tenemos en la Feria de San Marcos, que se va a instalar próximamente, obviamente es temporal, ¿no? Pero vamos a tener el programa de toros también con el Gillo por las noches. Vamos a tener el de nuestra Feria Va Más, que es el programa nocturno que más alcance tiene, sobre todo con los paisanos. Mucha gente de Estados Unidos que se conecta a través de Facebook o de YouTube para mandar saludos a la gente de Aguascalientes y recordar a sus tradiciones y la verbena que es tan querida por los paisanos allá en Estados Unidos. Vamos a tener obviamente la cobertura de todas las actividades del Foro de las Estrellas, porque vamos a tener una sorpresa con el tema del Foro de las Estrellas, que no te puedo adelantar nada todavía, pero que estamos ahí cocinando algo muy padre, que es una idea del patronato de la feria, de la Secretaría de Comunicación y Vocería y nosotros ponemos todo el respaldo técnico para que esto se logre, pero le va a gustar a la gente. Mira, el año pasado éramos 90 personas en físico en la feria durante el día. Este año pues no seremos menos, alrededor de 90 personas, entre camarógrafos, reporteros, conductores, gente de máster, el equipo técnico, el equipo de comercialización administrativo y todos los involucrados. Y por cierto, aprovechar para agradecer al Instituto de Educación de Aguascalientes que nos apoyan ellos con choferes para los traslados del personal, porque tú sabes que en la feria estacionarse es complicadísimo. Entonces nos apoyan con un par de choferes que hacen, pues se hace cuenta una ruta de cada hora, hora y media, y estar yendo y viniendo de las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes a la feria, con personal, con alimentos y con equipo técnico.